Continuamos con el módulo de proyectos Lo primero que vemos es una visión general de distintas CAR que son los proyectos que en esta base de datos de pruebas tenemos grabados Importante ver que a nivel de proyecto podemos marcar como favoritos y añadimos una estrella y podemos en los tres puntitos editar la CAR del proyecto Podemos por ejemplo asignarle un color, decidir compartirlo con otros usuarios o editarlo Si editamos, estamos editando las características generales de este proyecto Podemos cambiar el nombre, podemos asignar un responsable del proyecto Podemos asignar un cliente si queremos compartir esa visibilidad con él Y aquí en estos Smart Button, en estos botones inteligentes Tenemos enlaces por ejemplo a los partes de hora, a documentos, a tareas que están asociadas a este proyecto Y también vamos a poder contabilizar las horas y tenemos el módulo de parte de horas instalado Continuamos dando una visión general y nos vamos ahora a todas las tareas Aquí tenemos una vista Kanban, una vista donde tenemos distintas fases, distintas etapas Que se pueden personalizar desde configuración Y vamos a, bueno pues dependiendo de nuestra actividad y del tipo de proyecto Pues elegir si queremos verlas con estos nombres Si queremos que alguna salga plegada en la vista Kanban Y podremos ir creando tareas, veremos esto con más profundidad en el siguiente vídeo Aquí tenemos la parte de informes para analizar ¿Qué vamos a analizar en proyectos? Pues fundamental un poco cómo van las tareas asociadas a estos proyectos Y un informe interesante puede ser el de ingresos y costos del propio proyecto Y aquí en configuración pues personalizamos Personalizamos las columnas, los proyectos, las etiquetas Que pueden sernos útil para que a simple vista nos llame la atención una tarea Muy bien, básicamente vamos a continuar directamente creando un proyecto En el siguiente vídeo, lo dejamos aquí Gracias por ver el vídeo